A donde quiera que yo voy me persigue un sentimiento Me robaste el corazón, tengo que reconocerlo Todo fue un sobrecoqueteo, me imaginas como te deseo Tengo algo que inventar, pero hoy te veo No, 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 no A donde quiera que yo voy me persigue un sentimiento Me llenaste de pasión, pero algo como un saludo Todo fue un sobrecoqueteo, me imaginas como te deseo Tengo sangre para amar, pero tú no creo, no, no, no Vaya saludo para todos los odineros de Puebla, Las Pagas, México ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante!